Por lo general, el pecho femenino en las redes sociales está censurado. Es muy habitual que en una red social un hombre pueda enseñar el pecho, sin embargo, si lo hace una mujer, se ha censurado, se ha vetado, se ha cerrado la cuenta y que no se pueda hacer. Y esto, por supuesto, es culpa del machismo, del patriarcado y de los hombres. Aunque quizá no, aunque estemos acostumbrados a que el hombre sea el causante de todos los males sobre la faz de la tierra, puede ser que este no sea el caso. Vamos a ver por qué igual no es culpa del hombre esto. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de la censura en redes y de cómo las mujeres se toman pues la sexualización de la mujer. Porque en el fondo, pues, enseñar suele ir ligado con... Ella es hurona rolera, es una chica que se dedica a hacer... No lo sé, me da completamente igual. Hace Twitch y TikTok y... no lo sé, está en Twitter. Pero es famosa, tiene muchos seguidores. Pues bien, ha dado su opinión sobre el tema de que las mujeres en redes sociales se expongan y consigan muchos seguidores gracias a mostrar atributos o por lo menos insinuarlos. Seamos realistas, muchas streamers femeninas son puro pecho y minifalda. Ojito, eh, ojito. Esta, por supuesto, es Femi Progre, eh. No os penséis que esta es una del Team Fat, chaval. No, no. Y luego, muchas streamers femeninas no llegan a nada en Twitch como... También como muchos streamers masculinos. Pero la única herramienta que tienen es sexualizarse. Bueno, la única es relevante. O sea, tienen muchas herramientas, pero no consiguen nada porque es muy, muy, muy difícil triunfar en Twitch y todas estas cosas. Pero bueno, mostrando y tal se puede llegar a conseguir también y hay muchas personas que usan eso, ¿vale? Estoy a favor, evidentemente no. Yo no he sido... nunca ha sido mi palo. O sea, dice que nunca ha sido su palo, es decir, que ya no lo haría, pero es que incluso está en contra de que lo hagan las demás personas. O sea, no le mola, ¿no? Bien. Pero, ¿es la culpa de esa streamer o es la culpa de los cientos de tíos que están viéndola y mandándole dinero? Vamos a ver, a todo el mundo le gusta el puto dinero. A todo el mundo le gusta el puto dinero. Y quien diga que no, miente. Y todo el mundo va a usar las herramientas que tenga para conseguir el putísimo dinero. Si tú ves que poniéndote unos tirantitos consigues dinero, pues te los vas a poner, tío. Te los vas a poner. Porque yo también he hecho streamings en tirantes cuando hace calor. Lo que pasa es que como yo no tengo tetas, a mí no se me ve un pedazo de escote. Entonces nadie me dice que me estoy vendiendo o sexualizando para venderme. Vamos, que la culpa es del hombre porque lo pide, pero la mujer también que lo ofrece. Bueno, es que no es la culpa, es la causa, pero culpa ninguna. Simplemente es lo que sucede y no tiene absolutamente nada de malo. Me parece perfecto que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, porque se supone que esto es lo que defendían. Pero bueno, a la hora de... Es que sigamos viéndolo, porque en el fondo todavía no ha expuesto al verdadero problema. O sea, por lo que le molesta todo esto, no es realmente ideología y cosificación de que soy infravalor a la mujer. No, no, no os penséis que va por ahí la cosa. Pero a una tía que tiene tetas se le ve el escote. ¿Qué hace? ¿Se las amputa? Entonces aquí hay muchos conceptos a analizar. Menos echar tanto la culpa a las tías que lo hacen, que tienen su parte de culpa, pero a realizar más. Vale, ¿se está sexualizando o solo tiene un cuerpo que a mí me pone? A ver, puede ser que haya tías que lleven algo que muestre más de lo normal, pero simplemente porque hace calor. ¿Por qué empecé yo a llevar tirantes en el canal? Para empezar, pues que me gusta llevar tirantes y demás, pero es que yo estaba en una habitación que hacía mucho, mucho, mucho calor. O sea, hacía muchísimo calor allí. Entonces, claro, es que ni siquiera en invierno me ponía algo más, porque ahora que estoy en otro piso, pues ya hace frío. O sea, hace frío y no fue una buena idea habituaros a esto. Ahora pasó frío. Pero es cierto que, depende del entorno en el que estés, llevarás una cosa u otra, y puede ser que no lo estés utilizando conscientemente. Aunque, bueno, si eres tía y tal, pues se nota, ¿no? Que eso te está dando muchos frutos. Porque a lo mejor la tía no está haciendo nada sexual, tío. A lo mejor está jugando al LOL y tú estás en el chat en plan, vaya teta, es guarra. Bueno, es interacción, son visitas y seguramente pues hasta habrá peña que irá solamente a ver y pondrá pasta, pues por eso, y ganará un plus y, bueno, eso que se lleva. ¿Y las que se sexualizan activamente? Pues mira, sí, sí. Desde mi punto de vista es como, tía, no vas a conseguir nada porque te están siguiendo por tu puto cuerpo. Pero si es que eso es lo que busca Aurona, por favor. ¿Cómo es que no va a conseguir nada? Pero es que, atento, es que el remate final... Pero a la tía le está funcionando. Entonces sí que consiguen. Y en verano, ahora no, pero en verano, con el tema de... En tuits de las piscinitas y las tías metidas en piscinitas... Es lo del hot tub. Yo estaba teniendo 70 espectadores en stream y una tía en bañador en una piscina estaba teniendo miles y estaba recibiendo una pasta que te cagas. Ahora quiero que juntemos tres partes de este vídeo. Porque yo también he hecho streamings en tirantes cuando hace calor. Lo que pasa es que como yo no tengo tetas, a mí no se me ve un pedazo de escote. Y las que se sexualizan activamente, pues mira, sí. Sí. Desde mi punto de vista es como, tía, no vas a conseguir nada. Nada. Y tres. Yo estaba teniendo 70 espectadores en stream y una tía en bañador en una piscina estaba teniendo miles y estaba recibiendo una pasta que te cagas. Hay el dramita. Hay el dramita. Hay esta lucha femiprogre de, uy, hay que acabar con la cosificación de la mujer. O igual es que es competencia contra la que no puedes hacer nada más que culparla y decir que está estropeando la visión que se tiene de la mujer y culpabilizándola de, pues, lo que puedan hacer el patriarcado y todo eso. Y entonces, igual por todo eso está un poquito vetado el tema de enseñar cacho en internet. Igual no es patriarcado. Igual no somos los tíos los que en el fondo no queremos ver pechos por algún motivo, ¿no? No somos nosotros los que decimos hoy por favor quita esto, quita esta retransmisión porque estás diciendo que los tíos van a seguir. No creo yo que sea el patriarcado el que esté, pues, censurando el pezón femenino. Igual son las tías. Igual es la competencia que la competencia directa de un pezón pues es otro pezón. Solo que, pues, bueno, dice, oye, es que yo no tengo escote, no puedo, o simplemente no me atrevo a hacer eso, no me atrevo a hacer lo que están haciendo otras personas y antes, pues, funcionaba con el puritanismo. Antes simplemente decía uy, uy, mire, y ya está. Pero ahora, como, pues, se ha luchado desde lo progre contra el puritanismo, ya no se tiene esas herramientas. Entonces, se tiene que ser puritano, pero con pasos extra. Entonces viene todo esto del abolicionismo y del flofemiprogre para decir, no, es que estamos cosificando y eso es malo y que se están cosificando esas mujeres y están perjudicando a las demás porque enseñan unos valores de tratar a las mujeres como pedazos de carne y no tienen dignidad y no sé qué. Y entonces, con este discurso, en el fondo, consigues lo mismo exactamente que con el puritanismo, pero tú te sientes muy moderno y tal porque básicamente es el puritanismo de ahora. O sea, no es más progresista, no es más moderno, simplemente es el mismo puritanismo con un lavado de cara y en los tiempos modernos. ¿Por qué nos huele a rancio el puritanismo del pasado? Pues porque era de otra época, porque el mensaje estaba adaptado a las personas de otros tiempos. ¿Por qué no huele raro a muchísima gente este puritanismo de urona rolera de ahora? Porque es la misma pulsión humana, es la misma mentalidad humana, solo que maquillada de otra manera. Pero en el fondo tiene lo mismo, porque es algo que históricamente se ha ido repitiendo durante siempre. Esta gente se piensa que estas formas de pensar, pues no, no, esto es solamente de aquí. No, en realidad, siempre estamos repitiendo exactamente las mismas cosas. En la religión tenemos lo del pecado original, de que el ser humano, pues por el hecho de que Adán y Eva mordieran la manzana, ya estamos todos condenados para no sé qué, no sé cuántos, y de bien en los progresadores, muy progresistas, muy modernos, a decir que simplemente por el hecho de haber nacido en un contexto machista, ya eres machista, solo por ser hombre y ya está. Es el pecado original, es exactamente lo mismo. Y podemos encontrar lo mismo, ¿por qué? Porque son las cosas que funcionan, es el mensaje que funciona. La religión no es hiperfamosa y no está hiperextendida, pues por, porque sí, sino porque es algo histórico que ha ido evolucionando durante milenios y se ha ido adaptando y ha ido cogiendo aquello que más se propaga y que mejor se propaga de todo. Eran muchísimas historias, miles de historias de la época, entonces las que más sobrevivían y las que más se adaptaban a la gente y las que la gente más retransmitían eran las que se quedaban porque eran las que más convencían. Entonces, lo que convence es imitar esas cosas que históricamente han convencido, lo que pasa que tienes que cambiarle el tema. ¿Qué mensaje me da a mí como mujer eso? Que por mucho que yo luche por mi dignidad, al mundo se la sopla tres cojones. Fijaos cómo llama indignas a las mujeres que enseñan más de la cuenta. O sea, para ella pierden la dignidad de esas personas. Y ojo que igual lo hace hasta por ellas, ¿no? Pobrecitas, es que estáis perdiendo la dignidad, yo os ayudo. No, en el fondo, lo que quiere es más audiencia para ellas y que no compitan otras mujeres enseñando más porque contra eso no puede competir o porque no quiere. Y que más me vale meterme a una piscinita a que me vean mojada y voy a ganar más dinero que sentándome aquí y jugando a videojuegos. Pues si una mujer quiere hacer eso, adelante, que lo haga. Y de hecho, tú tienes la suerte de ser mujer y poder hacer esa alternativa. Tú tienes esa alternativa cosa que te beneficia. Y de hecho, esto es de hace nada. Esto es del 24 de enero, Urona Rolera. O sea, esto por Twitter lo vas haciendo y tal. Pero ojo que cuando lo hace ella no es malo. Repetid conmigo, puedo subir fotos en sugerador a la vez que critico que nuestra sociedad se premie a las mujeres más por sexualizarse que por otros aspectos. asumir que las que caen en el sistema tienen parte de culpa a la vez, no juzgarlas porque el sistema es así. Claro, tienen parte de culpa pero no me juzgues porque yo sí que puedo, los demás no. Madre mía, de verdad, los valores nunca, siempre vivían por su ausencia. Yo ya lo he explicado, es que estas personas no tienen ideología, estas personas tienen intereses, tienen un proyecto y entonces amoldan su ideología, lo que dicen que es su ideología para privilegiarse y para beneficiarse. No buscan un marco teórico, unas reglas de juego para todo el mundo, para una convivencia justa. No, buscan lo que más les privilegie, lo que más les beneficie y ya está. Y luego el razonamiento es secundario, el razonamiento viene después. Por eso llegan a tantas contradicciones y por eso es tan absurdo su discurso y tan fácil de desmontar. Y no es que seamos intelectualmente superiores, aquí simplemente somos honestos intelectualmente. Entonces hacemos un razonamiento no para privilegiarnos, no para conseguir aquello que nos interesa, sino que buscamos lo que es más justo, lo que beneficia más a la población en general. Aunque nosotros no pertenezcamos al grupo aquel que queremos cambiar para ayudar, pues simplemente si vemos que eso es justo o injusto, no para privilegiarnos, sino para analizar la sociedad y ver las cosas como son, pues decimos vale, pues eso es así. Aunque no vaya a ganar un duro de eso, bueno, sí, tiene razón. Así que por favor, más mi cuerpo, mis normas y menos moralina puritana remake. Pero luego es a nosotros a quienes nos dan miedo las tetas, como dice Irene Montero. ¡Gracias!